Nos saludamos con gusto nuevamente desde donde estamos, aquí afuera de la Torre Bicentenario. Hoy varios temas a abordar. El tema de las encuestistas que ya empezaron a surgir, sobre todo de aquellos que aspiran a obtener la candidatura para gobernador en la próxima elección. Los cobros que se están realizando en algunas instituciones educativas y que de cierta manera pues están condicionando muchas cosas a los alumnos. Si es que no pagan estas cuotas, pues también las escuelas como que se están reservando ahí la entrega de documentos, la reinscripción y otras cosas. Va a ser uno de los temas que hoy platicaremos Armando Castillo y Hernando García, a quienes les saludo con gusto este día. Muy bien, Dios. Y empecemos con el tema de las escuelas, que es un tema que afecta a todos los padres de familia. Y es que resulta inexplicable que en diversos planteles escolares o escuelas oficiales, como decía la escuela Enrique Repsemen, la escuela Club de Leones y otras, están imponiendo cuotas cuando no hay clases presenciales. Y la cantidad que piden no son los 50 pesos ni los 100, están pidiendo mil pesos de cuota, lo cual ante ese problema que aqueja a los padres de familia, la Secretaría de Educación, el titular Mario Gómez Monroy, debe de tomar ya medidas, medidas serias, porque esto ya está rayando en el abuso. Pues resulta inexplicable para qué quieren ese dinero si no hay clases presenciales. Son cuotas de 500 y de mil pesos, es de lo que nos han llegado algunas denuncias. En algunos casos, la aportación, entre comillas, voluntaria que deben estar los padres de familia, se justifica o tratan de justificar las escuelas, que es para la compra de insumos, el gel antibacterial, incluso algunos cubrebocas y otros aparatos para la toma de temperatura que se utilizarían para los alumnos. Pero como Arnondo lo dice hoy, pues cuáles clases presenciales, si todavía ni regresamos a las clases presenciales, y pues ya les están realizando estos cobros, aún y cuando todavía no sabemos si regresaremos o no a las clases presenciales a partir del próximo ciclo escolar. Bueno, pues efectivamente recibimos ahí algunas denuncias en nuestro portal desde donde estamos por parte de seguidores, donde se quejan amargamente y molestamente en contra de este cobro de las famosas cuotas escolares. Y como siempre pasa, las direcciones de los planteles se echan la pelotita con los padres de familia y el hecho es de que pasan a cuchillo a los padres de familia que quieren inscribir a sus hijos y si no los pagan, ya sabe usted, al término del año escolar se la hacen bien cansada con los papeles, con los documentos de los muchachos y no se los quieren entregar. Hay muchos casos, se han denunciado por años este tipo de situaciones y siguen perdurando. Y hoy que estamos en el cierre del año escolar, porque recuerde usted que el día de mañana, viernes, es el último día en el calendario escolar para las clases a distancia. Entonces, mañana se cierran el año escolar. Hoy estamos en tiempos de las graduaciones y en tiempos de ajustar a aquellos papás que no han pagado las cuotas a lo largo del año. Hoy deben de pagar, si no los documentos no se les entregan a los hijos. Y otras escuelas, como la Repsamen, hay que decirlo, la Escuela Ser Repsamen de esta capital que es de donde recibimos las quejas de padres de familia que les están apuntando ahí ya con un pago de mil pesos, exagerado cobro, para los padres de familia que en muchas ocasiones hay que tomarlo en cuenta, no tienen la capacidad de pagar, porque incluso si tienen hasta dos hijos, en ocasiones el abuso es que paguen mil pesos por los dos. En otras ocasiones, como que se les ablanda un poco el corazón a los padres de familia o a los directivos escolares y nada más les cobran por un alumno. Pero de estos casos vamos a seguir viendo, recibiendo quejas. Y denunciando. Y denunciando, por supuesto, porque nosotros somos de los que estamos en contra que se cobren este tipo de cuotas exageradas, sobre todo, como dices tú, Alfredo, porque en este momento los alumnos no asisten a la escuela, están en clases, pues no hay clases presenciales, están en clases a distancia en sus hogares y parece ser que, pues por las circunstancias de la pandemia, el año escolar que está programado, el próximo año escolar que está programado que arranque el 30 de agosto, pues va a seguir en la misma tesitura. Así es. De hecho, creo que le iban a hacer algunos ajustes, algunos movimientos, precisamente a este calendario educativo, creo que si mal no recuerdo, hoy le harían algunos análisis para modificar algunas fechas. Ayer estuvimos precisamente afuera de la escuela primaria Enrique C. Rebsamen, donde algunos padres de familia nos hicieron patentes estas inquietudes que traen los directivos y que estriba precisamente en este cobro que le están haciendo a los estudiantes. Los papás, hay algunos que no están de acuerdo, hay otros que están de acuerdo en pagar, pero no los mil pesos y también hay otros incluso que quieren pagar los mil pesos, pero los quieren pagar en partes. ¿Todo por qué? Pues porque quieren preservar el lugar que tienen sus hijos en esa institución educativa que en su momento pues llegó a ser una de las que mejores en niveles de conocimiento y de aprendizaje tenían en sus alumnos. Desafortunadamente, no hay ninguna flexibilidad por parte de las instituciones educativas y por lo tanto, pues se siguen cobrando al 100% las cuotas. Esto es lo que ha generado cierta inconformidad de los padres de familia, porque insisto, algunos no tienen dinero para pagar del sopetón los mil pesos, otros pueden pagar 500 y los otros ahora sí que lo quieren hacer en parcialidades. Son inquietudes que recogimos el día de ayer, ojalá intervengan ahí las autoridades de educación para que esta situación no se dé, que cada ciclo educativo pues se vuelve a presentar aún y cuando ya hay algunas medidas precisamente o directrices que se les dan a los directores de las instituciones educativas para que no se hagan estos cobros, pero se siguen realizando cada ciclo escolar. Pero otro aspecto que Alfredo Armando es que los cobros que se hacen no se ven aplicados. Esa es otra de las situaciones que los vas a aplicar. Téngame terminar el día. No, no hay nada de... No, no se ven la aplicación en qué aplican los padres de familia o las sociedades, pero realmente los maestros en qué aplican estos recursos. Si las llevemos las escuelas en las mismas condiciones de falta de pintura, falta de vidrios, los sanitarios sucios, sin papel, con problemas de falta de agua, en fin, que otra de las cosas de las dudas en cuanto a que los padres aporten la cuota es que la cuota que ven no se ve aplicada. Oye, pero el problema no se suscribe nada más a escuelas de educación básica, jardines de niños, primarias, secundarias. Esto también se ve en el nivel profesional. Por ejemplo, en la Universidad Valle de México, para que usted tome en cuenta cómo se las gastan, ahí tienen que pagar de manera anticipada el mes que se está cursando. Si no se hace, pues a los muchachos no les entregan ni les avisan qué calificación tienen. Luego, en este tipo de escuelas a nivel profesional, se acaba el año escolar, por ejemplo, hoy se acabó el año escolar, pero obligan a los alumnos a pagar la inscripción del próximo año, asegurando así su matrícula y aunque sean clases a distancia, no ha habido un solo peso que se descuente de los pagos de las inscripciones de las mensualidades a los alumnos. Esto ha generado mucha inconformidad en los alumnos que ya en otras ocasiones se han querido manifestar, sin embargo, pues no les hacen caso y siguen siendo víctimas de los abusos en los cobros de las cuotas escolares de los meses de manera anticipada, les condicionan también, en todo caso, el disfrute de alguna beca y todas estas situaciones, no crea usted, se acumulan con el COVID y hacen más daño incluso que el COVID, pues muchos de los alumnos han preferido mejor abandonar sus estudios. Sí, pues en algunas instituciones educativas privadas es donde no les han querido reducir las colegiaturas a los estudiantes, no obstante que las clases se están impartiendo de manera presencial. Ahí también hay cierta inconformidad de los padres de familia y no de hoy, sino desde el año pasado en que empezó esta pandemia y que los directivos de los colegios, de las escuelas particulares, pues no han estado de acuerdo en reducir las cuotas o las colegiaturas para los alumnos y se siguen cobrando al 100%. Esto acá dio lugar a que algunos estudiantes ya no siguieron en esas instituciones privadas y fueran inscritos precisamente en escuelas públicas para que continuaran con sus estudios. ¿Por qué? Porque ya era mucho el toro que estaban haciendo las instituciones privadas y prefirieron cambiar a sus hijos a instituciones públicas al menos mientras pasa esta pandemia de COVID-19 y de esa manera posiblemente ya habiendo las condiciones económicas regresar a las instituciones privadas pero por lo pronto ya no dejaron a sus hijos ahí y los han inscrito en escuelas públicas. Es un tema del cual vamos a seguir al pendiente vamos a seguir denunciando estas trapacerías que están cometiendo en algunas instituciones de educación de todos los niveles en Tamaulipas como también vamos a estar al pendiente de cuáles son las modificaciones que se le hagan al calendario escolar en el cual los maestros pues están inconformes de que este se extienda hasta los 200 días porque esto supone que el próximo mes como hoy que es el mes de julio las clases que terminan siempre el periodo en la primera semana o a mediados de la segunda semana siempre hoy se extiendan hasta el último día lo que significa que los días de más calor son los que los alumnos y los maestros deben de estar en las escuelas recibiendo clases vamos a estar al pendiente de ello y mientras tanto lo decimos otra cosa que calienta ya el ambiente en el ámbito político son las encuestas ya se dio a conocer una de ellas en donde se habla de los aspirantes que hay en cada uno de los partidos políticos bueno específicamente en tres PAN PRI y Morena en el PAN por ejemplo señalan a Jesús Nader el alcalde de Tampico que anda con su criadero de cocodrilos dando vuelo por todas partes a él le asignan un 35.2% después ahí mismo en el PAN está Gerardo Peña Flores e Ismael García Cabeza de Baca ambos a nivel nacional cartuchos quemados y si se lanzan a la palestra seguramente va a haber tela de donde cortar para hornerlos quietos figura ahí también ya Oscar Almaraz Sner con 10.5% de apoyo según esta encuesta en el PRI está Enrique Cárdenas de la Avellano 34.8% aquí acordamos que este candidato aspirante o activo político del PRI acaba viene de perder la elección federal aquí en el quinceavo distrito en el quinto distrito aquí en la capital señalan también a Edgar Melem Salinas actual dirigente del partido con 26.1 la novedad en esta lista es Ramiro Ramos Salinas político de nuevo Laredo a quien le dan un 4.3% y la misma cantidad al muchacho este peleonero de Mante Alejandro Guevara Cobos por parte de Morena está Adriano Seguera con 21.3% es el alcalde de Madero Maki Ortiz la recientemente expulsada del partido Acción Nacional y hoy todavía alcaldesa de Reynosa con 16.8% en tercer posición Américo Villarreal Guerra que ayer tuvo una intervención pues más que reprobable al señalar que si se mueren los niños que tienen o que están enfermos de cáncer es por el avance de la enfermedad no porque no hayan recibido su medicamento criticable esa postura sobre todo viniendo de un médico que aunque quiera él lavar la imagen o ayudarle poco a la 4T pues con este tipo de situaciones pues las hunde la lista en Morena se complementa de acuerdo a esta encuesta con Mario López Lavorregue el alcalde de Matamoros a él le dan un 12.8% después viene Rodolfo González Valderrama el director de radio y televisión y cinematografía que la está haciendo de película con esto de las candidaturas él apenas acumula un 5.7% cabe hacer mención Alfredo que en esa encuesta pues no se toma en cuenta al Guazón a Felipe Garza a Felipe Garza a J.R. que ayer anduvo partiendo porque cumplió años y a Carmen Lía la actual alcaldesa electa de Nuevo Laredo activos de Morena a los que no se les da ninguna ventaja en esta encuesta que realiza la empresa Masive Calcenter que por cierto dice si hoy fueran las elecciones por quien de ellos votarían y en esa misma respuesta dice que pues el que ganaría la elección para gobernador en Tamaulipas sería Adriano Seguera Kerlion el alcalde de Madero con un 42.3% de las preferencias pero no había también otros figuras como lo es el secretario general César Berate y Hostos si, si en la lista raro que no aparezca en esta encuesta toda vez que pues es uno de los proyectos del partido de acción nacional que podría ser tomado en cuenta para la próxima elección extrañamente no viene el nombre en esta encuesta que se hizo y en la que aparece en únicamente Jesús Nader y este hombre Gerardo Peña que son los que pues siempre se ha dicho de que podían ser y que van a ser y que esto que es lo que pero todavía se echa de que no se decide lo raro es que no viene el secretario general César Berate y Hostos en esta encuesta bueno y hablábamos bueno y hablábamos de las preferencias o ceguera según esta encuesta ganaría después vendría Jesús Nader con un 25.8% posteriormente en tercer lugar Enrique Cárdenas de Lavellano 4.7% y aparece en la lista esta Gustavo Cárdenas el dirigente de Movimiento Ciudadano con un 3.8% hay que ver como dice Alfredo esta es la primera encuesta de esta empresa a la que sinceramente no le salió ningún número en la elección esta que acabamos de vivir porque no le pegó ni a la piñata oiga acuérdense ustedes que esta empresa daba por ejemplo ganadora al partido de acción nacional en Nuevo Laredo daba acción nacional ganador en Reynosa también daba ganadora aquí a Pilar Gómez y de los tres no se hizo uno entonces usted sabe si le crea esa encuesta y a sus números no sabemos quién nos reñó la cuchareada pero bueno esta es la primera encuesta con la cual se comienza a calentar el tema de la sucesión gubernamental en Tamaulipas habrá un sinnúmero de estudios de este tipo que se realicen de los cuales vamos a estar al pendiente para ver cuáles son los candidatos que están figurando rumbo a la sucesión gubernamental el próximo año cuando se celebren las elecciones el 5 de junio en Tamaulipas si bueno y aparte de eso hay unos que también ya se están prendiendo o están prendiendo la veladora para ver si son tomados en cuenta el día de ayer se reunió Francisco Chavira Martínez con los representantes del partido del trabajo en Tamaulipas Alejandro Cenizero Martínez y Arsenio Ortega Lozano una reunión en la que dejó entrever Francisco Chavira que pues ahí la intención de volver a participar en una elección como la de gobernador el próximo año y esto pues podría ser a invitación del partido del trabajo es algo que todavía se está analizando hay que saber y decir que Francisco Chavira pues ya fue candidato a gobernador fue candidato independiente a gobernador no iba a ganar nunca siempre se hizo la idea de que podía ganar todo el mundo sabía que no ganaría pero aún así a días de que se realizara la elección se sumó al proyecto de quien hoy gobierna Tamaulipas es decir el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y ahí se acabó su aspiración ahora pues busca otra vez o tiene las intenciones de buscar participar el próximo año a ver qué es lo que pasa y otro de los temas que ayer se dio a conocer no permítame ya terminar con el tema este de que Arturo Díez Gutiérrez no es todavía el candidato de Movimiento Ciudadano ayer Daniel González el que fuera candidato a la alcaldía dijo que hay pláticas pero no está amarrada todavía la candidatura de Arturo Díez el exalcalde de la capital del estado como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Tamaulipas hay hay encuestas este que son verdaderas vaciladas o sea no hay que creer en las cosas revíselas bien analícelas bien obsérvelas bien y hay encuestas que por los resultados que arrojan por la gente que se incluya como para hacer las preguntas que son una verdadera vacilada que son un verdadero chiste que son totalmente intrascendentes que no van a servir de nada que no van a definir nada así que tenga usted cuidado con las encuestas no le crean las encuestas y recuerde que la mejor el encuesta el resultado de la encuesta el mejor resultado es el que se da el día siguiente de la elección pues si no no tanto no creerle a las encuestas porque hay algunas que si son más ciertos los sondeos de opinión que se realizan son empresas más serias digo no podemos generalizar si hay empresas que se dedican a estos trabajos de análisis y de sondeos de opinión otras que al calor de las elecciones son creadas estas compañías o empresas encuestadoras y realizan esos trabajos que desafortunadamente pues carecen de una metodología más eficaz con menor grado de error y que de la noche a la mañana pues empiezan a difundir resultados de encuestas mucho se ha dicho que las encuestas favorecen a quienes en este caso las pagan bueno yo coincido con eso ha habido candidatos que han pagado precisamente para saber cómo andan y obviamente pues el resultado siempre es a su favor hay que tener cuidado como lo dice Armando como lo dice Arnoldo no darle credibilidad simplemente usted vea los porcentajes vea los que pueden ser candidatos a gobernador en la próxima elección pero hasta ahí hay que esperar todavía falta mucho tiempo el año electoral inicia allá por el 12 de septiembre y a partir de ahí pues entonces si ya va a haber un poquito más de pronunciamientos más apegados a la realidad por parte de los diferentes partidos políticos no hay convocatorias de los partidos políticos ahorita son puros este puras vociferadas puras pronunciamientos a título personal ni siquiera los partidos políticos han respaldado a uno o a otro son los que tienen aspiraciones los que los han hecho públicas y habrá que esperar a ver qué dicen los partidos políticos lo que sí hay que tomar muy en cuenta es una realidad que estamos enfrentando es el gravísimo problema del contagio del COVID hoy reporta la Secretaría de Salud 282 nuevos casos y 12 defunciones la situación está empeorando en Tamaulipas como ya se reconoció a nivel nacional también como se está reconociendo ya la tercera oleada de esta de este COVID y en Tamaulipas pese a las medidas que se recomiendan la gente sigue empeñada en no obedecer no acatarlas y pues por ejemplo mañana salen de vacaciones los burócratas salen de vacaciones los alumnos aunque sean que hayan tomado clases en su casa y seguramente vamos a ver mucha gente que está deseosa de salir y que van a seguir exponiéndose a esta enfermedad así es y bueno ahorita que dices que se reconocen bueno habrá que preguntarle también a la secretaria de salud Gloria Molina Gamboa si reconoce ya no tener capacidad para implementar medidas que eviten que se siga incrementando el contagio porque bueno como le hemos dicho en lugar de disminuir va aumentando y lo preocupante es que esto es una situación este generalizada hoy hoy se anunció que el comité organizador de los Juegos Olímpicos en Tokio Japón dispuso que no habrá público en los diferentes eventos deportivos vaya los eventos deportivos en Tokio serán a puerta cerrada y esto es una muestra de la gravedad del problema del incremento de los casos en Japón Estados Unidos y otros países como México un ejemplo que deberían de seguirse también en otras partes sobre todo donde el nivel de contagio sigue siendo mucho muy elevado Armando bueno bueno ya de salida les comentamos que está por iniciar el periodo del llamado de la canícula 45 días de altas temperaturas 40 días Alfredo 45 digo yo los que usted diga son los efectivos en Tamaulipas vamos a vivir altísimas temperaturas y hay recomendaciones para que usted se cuide del golpe de calor que no se exponga a las altas temperaturas también de salida déjenme decirles que ayer cometí un error hay que reconocerlo hice el nombramiento de un portal en el que no estamos nos puede estar viendo a través de la página del diario de Ciudad Victoria y desde nuestra página desde donde estamos así como también desde Noti Tamaulipas en donde tenemos asegurados todos los días un espacio para tener contacto con ustedes decirles también que estamos leyendo sus comentarios estamos al pendiente de ellos y como el tema este de las cuotas escolares seguimos al pendiente de todo esto y les agradecemos el favor de su atención compañeros así es nos vemos el día de mañana y de la canícula hay el encargo el recibo de la luz así que nos vemos el día de mañana el día de mañana y el día de mañana Gracias.